Al caer la noche, el viento va a comenzar Esta visita de un buen amigo, esa foto en el viejo lugar El tiempo no pasó en vano, el cielo le da otro color Por más que pasan los años, siento más tu calor El tiempo no pasa en vano Por más que el cielo le da otro color Música Al caer la noche, el viento va a comenzar Esta visita de un buen amigo, esa foto en el viejo lugar El tiempo no pasó en vano, el cielo le da otro color Por más que pasan los años, siento más tu calor El tiempo no pasa en vano Por más que el cielo le da otro color Música Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Música Alta es la noche Música